Música Horas eternas y días donde no hay final Donde se rompen los sueños de tanto esperar Pareces no darte cuenta que la vida se te va Vives a través de tiempo que en cualquier momento podría llegar Tú, la misma de siempre, nunca haces reproches en cada llegada Tú, la misma de siempre, nunca pides nada, solo ser amada Tú, la misma de siempre, flor que se marchita, ausente olvidada Música Con la esperanza cansada de tanto aguantar Noches enteras tú queriendo amar y yo sin llegar Pareces no darte cuenta que la vida se te va Vives a través de tiempo que en cualquier momento podría llegar Tú, la misma de siempre, nunca haces reproches en cada llegada Tú, la misma de siempre, nunca pides nada, solo ser amada Tú, la misma de siempre, flor que se marchita, ausente olvidada Eres tú, la misma de siempre Eres tú, la misma de siempre Eres tú, la misma de siempre Eres tú, la misma de siempre